¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que dejé a mis súbditos esperando un video nuevo del maestro Romano? Pero ya estoy acá y puede que parezca que estoy en un basurero, pero simplemente están haciendo una remodelación y me vine acá porque acá no hay gente, acá no hay gente y puedo ser ridículo sin que me estén viendo, ¿no? ¿No? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de algo bastante interesante. ¿Qué haces en Rusia? ¿Qué haces tú en Rusia? Si eres nuevo, si no sabes el idioma, si no sabes qué hacer. Aquí te voy a dar unos cuantos lifehacks, unos cuantos hacks, unos... para que te hagas mierda el sistema, o sea, y puedas... y tengas un mayor bienestar en tu estadía, en tu primera estadía, en tu primer año, los primeros meses en Rusia. Bueno, lo primero que vamos a hablar es el respeto. Respeta para que te respeten. Norma de convivencia. Puede parecer estúpido esto, pero no. Por favor y gracias. Lo has aprendido en casa, si bien hay gente, si vos ve gente que no lo hace, porque esa gente es tonta. Por favor, gracias. Tienes que decir siempre. No sé, Román, no sé cómo se dice eso en ruso. Pajalustá, por favor. Pajalustá. Ojo, eh. Deberías de ver cómo se escribe, porque se pronuncia de una manera diferente a la que se escribe. Y gracias. Gracias. Hay que ser agradecidos. Spasiva. Spas... Spasiva. Y ahí vamos a entrar en otro detallito. Sí que es expresarte de una manera adecuada hablando ruso. Se dice Spasiva. Tienes que unir tus labios, porque si no, se oye no natural. Y puede que la otra persona que te está escuchando se quede como que, ¿qué me estará diciendo esta imagen? Bueno, puede que me haya dicho gracias, pero no me cuadra como me lo digo. Spasiva. La gente dice, incluso hay gente que lleva ya rato acá y piensa que... Incluso hay gente que lleva bastante tiempo acá y aún no sabe este secreto que te voy a decir yo. Y por eso es que tienes que estar bien agradecido con el maestro. La B. Hay dos B's en Rusia. Está la B y está la B. La B, como puedes ver en mis bocas, se une a la B. Bank, banco. O sea, en español no tiene diferencia. Banco, banco. O sea, da igual. Pero en Rusia, en ruso, la gente se echa de ver. Por ejemplo, tenedor. Tenedor se dice Vilca. 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 Y antes yo, cuando era como... como todos aprendemos, ¿no? Antes yo decía Vilca. Mosna adnubilku. Puedo tener un tenedor. No podría dar un tenedor. Y la gente no me entendía. Yo me quedaba aquí. ¿Qué putas estoy diciendo mal, men? O sea, ¿soy soy idiota o qué pedos? Pero no. O sea, sí, porque no lo decía bien. ¿Qué? Se dice Vilca. Vilca. Te van a entender de inmediato. Vilca. Pero si vos les decís Vilca, no te van a captar. Es como con Spasiva. Spasiva. Se unen los labios, ¿eh? Ese es uno de los life facts que te ha dado el maestro. Pero no lo desproveches porque no lo voy a volver a repetir. O sea, yo no lo voy a repetir de nuevo. Ya me paré porque me doyeron las nalgas. Pero acá te va otro tip. Segundo tip. Jamás lo olvides. Nunca. Cuando alguien viene a Rusia se puede ver bastante tentado a usar los taxis que tú ves al salir a la calle. Taxis que por lo general están siendo conducidos por gente del sur. Gente del sur de Rusia o incluso de más allá de la frontera de Rusia. O sea, Kazakistán, Kirguistán, Uzbekistán. Y vos los vas a reconocer porque no son blancos. O sea, no son blancos. Son incluso, son como de mi color de piel. O sea, yo no soy sureño. Soy latino, creo yo. Pero ellos son achinados. Son achinaditos. Ahí es que los vas a reconocer. Son achinaditos. Tened cuidado, ¿eh? Tened cuidado con esos putos que estafan. Estafan. Había un cuate acá que teníamos que al nomás venir, ansioso por llegar a la universidad, le dio su teléfono con el mapa. Mira, aquí quiero ir. O sea, ni lento ni perezoso el taxista agarró el teléfono y arrancó y se fue la chingadera. ¿De quién fue la culpa? Y a la persona que dio el teléfono. O sea, no se puede confiar en estas personas. Y también, cuando ya sabes ruso, estas personas te intentan... O sea, lo más, lo ideal es que les digas, no, ya ni Gabriel Perrowski, yo no hablo ruso. Porque ellos te empiezan a preguntar mierdas. Te empiezan a preguntar, hey, ¿cuánto se gana ya en tu país? ¿Cuánto ganan tus papás? ¿Cuánto ganan tus... O sea, qué putas sos vos para no me preguntan estas mierdas, hermano? O sea, yo a veces les salgo un poco pesados porque estas cosas no se preguntan. O sea, después al rato te secuestran, te violan. ¿Y por qué vos anduviste de bocón? O sea, un poco, ¿no? Un poco de esto. Si querés usar un taxi, si querés usar servicios de taxi, yo te podría recomendar Uber. Uber es, entre comillas, seguro. DeliMobile. CityMobile. No, DeliMobile es otra mierda, pero me olvidaré. CityMobile, Uber, YandexTaxi. Son corporaciones, todas esas como Uber. Y o sea, tienes foto del conductor, tienes el carro que te va a llegar, en cuánto va a llegar. Y el mapa, en la aplicación, vos ves el mapa de a dónde te dirigís. Otro lifehack. O sea, otro... Si no tenés... O sea, es que hay dos cosas. Vos podés venir a Rusia y tenés bolas, tenés dinero. La vida sí te hace más fácil. Pero si vos venís a Rusia y no tenés bolas, estás cagado. O sea, no es que estás cagado porque sobrevivís, pero tenés un grado más de dificultad. Es decir, por ejemplo, vos podés subir al transporte público, bus, autobuses, sin la necesidad de pagar. Porque al conductor le importa bastante poco si pagas o no. Hay unas terminales en cada bus donde vos pones tu carta de metro o carta de autobús. Uy, perdón. Hay gente que no la paga porque vale 55 rublos, 38 rublos. O sea, hay gente que... Que hay... Habemos gente... Porque yo no pago el bus, me la juego porque, o sea, los recursos son limitados. Y porque perdí mi tarjeta social. Con la tarjeta social es muy barato. Después, en otro video, tal vez te explico eso. Entonces, yo solo pago metro. Pero te puedes subir bajo tu propio riesgo al bus. Porque a veces se suben controladores a los buses y te revisan esta tarjeta. Si en esta tarjeta ellos ven con su aparato que no has pagado, te cae straff. Nueva palabra para vos. BAM. Multa. Significa multa. Y varía de entre mil rublos a... O te ponen a hacer limpieza. Te ponen a hacer limpieza por la ciudad. Wow. No me ha pasado de mí, gracias a Dios. Y no quisiera que me pasara. Gracias. 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 Gracias.